España Sub-21 se ha quedado sin Eurocopa, ahora mismo te lo cuento Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal Y bueno pues si, hasta aquí ha llegado la aventura de la selección española Sub-21 En esta Eurocopa 2020, bueno 2021 podríamos decir Ha sido una lástima porque creo que en el cómputo general España ha sido superior Creo que ha tenido más ocasiones, ha llegado con más peligro, ha creado más ventajas Bueno en general ha hecho un mejor partido y el fútbol no es justo El fútbol pues no traduce las ocasiones, no traduce el buen juego en ganar ¿Y qué es buen juego? Porque buen juego puede ser un fútbol asociativo, un fútbol buen juego Depende de lo que tú lo quieras asociar El caso es que creo que España ha sido un mejor equipo en los 90 minutos en el cómputo global En la eliminatoria de por sí Creo que se ha vencido a ganar, creo que la derrota Hombre no ha sido un partido, bueno, buenísimo de España Porque al final le falta gol, ya lo hemos visto muchas veces a lo largo de este campeonato Que no da miedo a la data, le cuesta una barbaridad abrir la data Sí que lo da hecho después del descanso, en ese intervalo de tiempo Después del parón hasta el minuto 60, 65, 70 Cuando va como un cuchillo a por el rival A partir de esos minutos, en ese intervalo de tiempo Es una barbaridad lo que genera España Forma acciones continuas con Brian Díaz Monopolizando los ataques de la selección Un Mano García que también hizo un gran partido Sobre todo en la primera mitad Pero tuvo algún cambio de juego muy bueno Un Cucurella en la segunda mitad también Unas primeras apariciones bastante buenas Con un disparo incluso que se fue al poste Y acabó casi siendo el primer tanto del encuentro En definitiva creo que tuvo bastantes ocasiones España No acabé de entender muy bien el cambio de Brian Hill Quizás, a ver, el adelantar a Cucurella Que es un jugador con más liderazgo Con más capacidad para liderar los ataques Sí, pero bueno, creo que Brian Hill estaba desportando muy bien Creo que estaba haciéndolo con mucho peligro Como él siempre lo hace Encarándolo uno para uno A partir de ese uno para uno A partir de ese regate Poner centros y estaba generando mucho peligro De hecho, el primer tanto casi llega a una acción de Brian Hill Que se va en esa situación de uno para uno Y ponen un centro que remata a Brian Díaz Que se acaba yendo fuera Creo que España una vez más ha vuelto a demostrar Que le falta un delantero, que le falta un nueve Esta vez Javi Puado ha actuado en esa demarcación Intentando fijar a los dos centrales Para que el equipo tuviera más movilidad Para que tuviera, digamos, dos piezas rivales desactivadas Por así decirlo Pero quizás en ese trabajo lo haya hecho bien Pero a nivel de participación Ha sido bastante escasa hoy la de Javi Puado Y no creo que haya hecho un mal partido Sino que no, tampoco ha tenido ocasiones Muchas ocasiones para demostrarlo realmente Luego ya ha entrado desesperado un poquito Abel Ruiz A ver si caía un gol Pero lo cierto es que es una pena abandonar este campeonato Este europeo sub-21 Con ese gol tan... De mala fortuna, es así Es bastante mala suerte, la verdad El tanto Una jugada de Vitinha que quería habilitar ahí Con un centro al que llegaba desde segunda línea Que llegaba al segundo palo Acaba rematando un cuenca balón Y se acaba introduciendo con una parábola perfecta En la portería de Álvaro Fernández ¿Qué se le va a hacer? ¿Es fútbol? Ya lo he dicho, no es justo Y creo que el resultado no hace justicia Digamos, para mí Que debería haber ganado y que debería haber pasado Aún así En el momento que le dejabas tocar un poquito a Portugal Se veía que tiene cositas en ese medio campo Creo que Vitinha en el momento que es capaz de girarse Y conducir a partir de ahí Portugal creo que Da generado bastante peligro Sí que es cierto que tuvo pocos momentos Quizás el inicio del partido Tuvo algún momento en la primera parte Pero ya en el tramo final de la primera parte En los 15-20 últimos minutos de la primera parte Y en los primeros 20 de la segunda Creo que España fue muy superior Creo que tuvo momentos muy buenos La selección de Luis de la Fuente Que estaba mosqueado como digo al principio Porque no era capaz de tener el balón No era capaz de dominar Pero a partir de ahí Bueno, hizo correr a Portugal una barbaridad De hecho tuvo que entrar un medio centro de contención Porque si no Portugal les estaba pasando canutas en la zona mitad Porque el equilibrio Vamos, no estaba yendo por ningún lado Estaba siendo desbordadísimo Estaba corriendo mucho sin balón Y eso obviamente en las piernas de los jugadores Iban a acabar totalmente agotados Estaban corriendo mucho Y cada vez que cogían el balón Intentaban calmar el partido Empezar a tocarla Sumar pases Relajar digamos el encuentro Para que Para no volver a tener que hacer Una de las transiciones Porque si no Acabarían reventados Conclusiones Creo que Brian Perdón, no Brian No Brian Brian creo que ha estado bastante bien Sin estar tan definitivo Ni resolutivo En cuestiones de disparo Porque ha fallado un par de ellas Pero en la segunda parte Creo que ha generado mucho peligro Creo que todos los ataques Han ido hilados Por sus pases Por sus conducciones Por sus maniobras Por sus obras de arte Que en ese sentido Creo que ha hecho un gran partido Brian Gil Me ha sorprendido bastante el cambio Sinceramente Meter a Miranda Y pasar a Cucurella A la banda Al extremo izquierdo Me ha sorprendido bastante Pero aún así Creo que Cucurella Hizo bastante peligro también Porque España Cumulaba a un lado Y a partir de ahí Manu García Era capaz de Ver Hacia la otra zona Y darle un paso a Cucurella Y a partir de ahí Creo que Consiguió hacer buenas jugadas El conjunto de la fuente Y bueno Gonzalo Villar Creo que también Ha hecho un buen partido No creo que haya sido Su mejor partido Pero creo que ha hecho Un buen partido Mantiendo su línea Oscar El chico del español En ese lateral derecho Creo que también Ha hecho un partido Bastante notable Bastante autosuficiente Realmente me ha gustado Bastante Para Villam Ha sorprendido Ante la ausencia De Guillamón Por sanción No pudo estar Y Vinguesa tuvo que retrasar Su posición Hacia el central Creo que también Ha hecho un buen partido Creo que se han cargado Bastante bien De Rafael Leao El jugador del Milan Tanto él como Cuenca Creo que han estado Bastante bien Como a lo largo Del campeonato Y Zubimendi Que hoy ha quizás Tenido un rol más defensivo Más De dar el equilibrio Y no ha aportado Tanto con Con Balón Y creo que Suspen Lo han notado Un poquito Él lo ha echado Un poquito de menos No digo que haya sido Por culpa de Zubimendi Pero quizás En la estrategia En el plan En el método de partido Quizás estaba Que Zubimendi Retrasara su posición Y se encargaraba Un poquito más De labores defensivas Fabio Vieira En Portugal Me ha gustado También mucho Cada vez que podía En el balón Se giraba Y a partida Y tiene mucho talento La selección Y como digo Portugal Pudimos haber matado El partido Pudimos haber matado El partido Lo tuvimos No lo aprovechamos Una vez más Nos cuesta ver Muchísimo la data Ya no es algo Solo que pase En la sub-21 Si se puede extrapolar A la selección Absoluta La selección española Absoluta Veremos que pasa En esta Eurocopa Pero bueno Ya nos hemos quedado Fuera de la sub-21 A la noche A las 9 Otra semifinal Que se disputará Entre Alemania Y Países Bajos Creo Si no al no recuerdo Y nada Espero que te haya gustado Este vídeo Si es así Dale a like Suscríbete Y activa la camarita Para más Y eso Que nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo crack ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!